Brenda Pérez, cuénteme, ¿cómo están los asuntos suyos? Súper, súper. Esta semana que finaliza hoy ha sido... Ay, Dios mío, ya me... Tanto que escucho el programa, ha sido candela, candela, candiente, candela. Sí, es una cosa, chaparro, cómo sale la gente. O sea, la gente, lo primero que dicen, sí, ya estamos ready, tenemos tarjeta. Me han enseñado la tarjeta electoral. O sea, la gente, aunque uno no lo crea, está pompeado, como dicen mis estudiantes. Están ahí ready, esperando el 2 de junio. Y qué te puedo decir, hace poco estuve por, voy a decir el municipio, lo voy a decir, en Vegabaja. Pero no voy a decir el sector. Ah, ok, sí, sí, ok. Si no, mañana hay 10 caminando allí. Si me están viendo por ahí o me están escuchando, para mí fue bien emocionante, porque cada casa que visitamos... Yo estoy haciendo una encuesta, chaparro, le vas a entrar por aquí hoy. Estoy haciendo una encuesta preguntándole directamente a las personas cuál es su aspirante o su candidato para la gobernación. Usted lo puede preguntar, pero los comisionados no pueden hacer eso. Ay, bueno, pues... Está bien, pero siga, perdóname la interrupción. Y la emoción es que, chaparro, me dicen que están, como le dicen, con cariño, con la gorda, con Jennifer. Y eso para mí es bien emocionante, porque ya veo que ese miedo que existía hace un mes atrás, ya la gente no está teniendo miedo. Por lo menos los residentes están diciendo, estamos con Jennifer González. Y yo me pongo bien contenta, porque esto no es un secreto. Brenda Pérez Soto, ¿verdad?, aspirante por el Distrito Senatorial de Areciba, está con Jennifer González. ¿Te contestó? Próxima y segura gobernadora. Oye, te va con Toy Tenis, Faría. Mira, no esperó. Bueno, ya te estaba escuchando por el radio, a lo mejor, cuando venía de camino. Puede ser. Ay, Dios mío, pues discúlpense, pero es que la emoción de que el pueblo está con Jennifer, de eso yo no tengo ninguna duda. No digas eso duro, que Edmundo se enoja, mire. Bueno, pues... Sí, se enoja Edmundo. Pues fíjate, Edwin, yo lo puedo invitar, entonces. Sí. Llevarlo a donde fui. Yo el otro día, el otro día, y no es... Ya van entre las que hizo el grupo mío y tres compañeros más que han estado haciendo encuestas. Por ejemplo, en el área de Quebradilla, Atillo, Camuy, Arecibo, es bien brutal la ventaja de ella marcada. O sea, si usted me pregunta, si la gente que dice que va a votar, va y vota, eso va a ser una cosa, una pela. Pero una pela. El sudamia azul, ¿te acuerdan? Sí, una pela. Bueno, ¿y qué le han dicho? ¿Qué hace falta por ahí? Pues mira, precisamente en ese sector de Vega Baja en particular, lo que dicen es, lo que todos sabemos de la problemática del agua en el área norte, y especialmente en nuestro distrito. Oye, eso sí que es una tragedia, el problema del agua. Sí, pero esa gente me dice, mire, después de María la situación ha empeorado, ¿sabes? Que se ha puesto peor la situación, cuando tienen el servicio, ellos me explican que es como un hilito de agua, pueden tener ese hilito de agua, par de horas, y el servicio se va de nuevo. Y están días sin el servicio. Tú estás muy callado, papá. Y tantas aguas que hay en el área norte, ¿verdad? Tantos ríos y, ¿verdad? Bueno, el río de Arecibo, el Súper Tubo pasa por allí, por el área norte. Y todavía la gente, ¿verdad? Estás a altura, 20, 24, se quejan del servicio de agua, ¿verdad? Se supone que no haya ese problema. Faria, ¿tú conoces el alcalde de Vega Baja? No, 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 mucho, no, 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 no llego a esa área, lo mío, yo llego hasta donde está, hasta Solén. Yo voy mucho a las fiestas allá en la Barceloneta, pero no hay. Ah, sí, que se me olvidó así. Este va de Barceloneta a Guada, ese es su reino. Sí, porque es lo que le gusta, es el baile. Claro, no me ponga patrulla 15, que baila solo. Te pregunto, ¿verdad? Los zapatos bailan solos. Y aprovecho este micrófono y hago un llamado al alcalde de Vega Baja, a Marcos, que escucho a los residentes, porque me dicen que van hasta el municipio pidiendo ayuda, porque esto es una situación. Bueno, ayer yo me enteré que no había CDT. No, ayer no había CDT. No hay un CDT. Lo dijeron aquí ayer. La policía necesita, ¿verdad? Más equipo. Hay equipo que no se han utilizado. Entonces, este sector que precisamente le hablo, tiene un peso electoral dentro de nuestro Partido Nuevo Progresista. Y yo no quiero pensar que este alcalde, como tiene conocimiento que los que viven allí no son de su mismo partido, pues entonces los tiene como que abandonando. Pero usted levanta la bandera del discrimen. Sí, no quiero pensar en eso, Chaparro. No lo dije yo, lo dijo usted. No, no, yo le pregunto. Yo le pregunto. No, no quiero pensar, porque estuve allí casa por casa, la problemática también del recogido de basura, la situación del agua, y ellos mismos lo decían, vamos, y no nos escuchan. Así que no quiero llegar a esa conclusión. Oye, Chaparro. Oye, Chaparro.